Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre fotografía panorámica. En el tutorial de hoy vamos a ver lo que es un cabezal panorámica o como también le llaman rótula nodal o rótula panorámica. Se le puede llamar de diferentes maneras y deciros que si bien hay de varios tipos, aquí tenéis un tipo de una construcción que suele ser la más corriente, más o menos. Aquí tenemos otro, suele tener distintas realizaciones, pero más o menos. Todos tienen el mismo principio y funcionan aproximadamente de la misma manera. Hay incluso algunas que son automáticas y se le indica cuántos grados tienen que girar en cada toma y eso las lo hacen. Las otras son manuales. Hay también unos pequeños cabezales o pequeñas rótulas que incluso tienen una bola con unos agujeritos y te hace clic según los grados que la giras. En fin, que hay varios accesorios. Esto si buscáis por internet podéis encontrar una biblia de accesorios y de modelos. Bueno, básicamente lo que hace una rótula nodal o un cabezal nodal es situar el centro del objetivo, ya que decíamos el punto nodal, situarlo sobre el eje de giro. Tanto que esto estará, aquí vemos el eje de giro horizontal, correspondería con el centro del objetivo, el eje de giro vertical, también nos correspondería con el eje de giro y el desplazamiento en el sentido este se realizaría teniendo la cámara situada de tal modo que el punto nodal cumpla, esté situado sobre este eje como el eje este. Vemos el siguiente, lo mismo, es un brazo vertical para poder girar sobre el eje vertical, aquí lo que nos da la diferente inclinación y aquí podemos situarlo con respecto a la rosca que tenga, nuestro objetivo puede tomar diferentes posiciones. Bueno, hay incluso, aquí veis esto, está hecho en metacrilato, es un experimento o una cosa que han hecho unos aficionados de Venezuela, creo que es, y en internet podemos encontrar los planos y las instrucciones para fabricarnos nosotros mismos este cabezal, se llama Kimbaya. Entonces, para la realización de las fotografías panorámicas, se nos trae en cuenta una cosa, el trípode ha de ser muy estable para que no se mueva cuando nosotros le demos los giros, si lleva una rótula que conecta el cabezal panorámico o la rótula panorámica con el trípode, esta rótula ha de ser también suficientemente fuerte para aguantarlo sin mover y el, ya que esto, como veis, tiene unos brazos de palanca aquí bastante largos, han de ser proporcionados a nuestra máquina. Normalmente, todos los fabricantes ya dicen qué modelos de cámaras podemos poner, porque hay modelos que cogeran cámaras con el objetivo APS-C, hay que un objetivo con el, con el sensor APS-C, con objetivos más o menos normales, que no pesen demasiado, y hay otras, en cambio, otros brazos que no soportarán el peso de una APS-C poniéndole un objetivo ojo de peso. Un ojo de peso puede pesar 400-500 gramos, más lo que pese la cámara, más lo que pese el cabezal, el trípode tiene que soportar bastante peso. Por eso, si pensáis en hacer fotografía de este tipo, proveeros de elementos buenos y que resistan el peso. Antes de comprar un cabezal, veis si es adecuado para el peso y para vuestro modelo de cámara y para el objetivo que vais a utilizar, es decir, si vuestra cámara con objetivo pesa un kilo, el cabezal debería soportar como mínimo dos kilos, según las especificaciones del fabricante, porque si un día ponemos un objetivo que pese más, un teleobjetivo incluso, que teleobjetivos pueden llegar a ser muy pesados, entonces ese cabezal igual no nos serviría. Y lo mismo pasa con el trípode, que al darle la vuelta para todas las diferentes fotografías puede tener movimientos, pues el trípode tiene que ser bastante, bastante, bastante fuerte. Voy a explicaros ahora cuál es el cabezal panorámico que tengo. Este es un Panosaurus, no es de los más caros, ni es de los mejores, pero, en fin, cuesta 100 dólares americanos y trayéndolo a Europa puede resultar por unos 100 o 130 por la cuestión de las tasas aduaneras. Bien, aquí podemos ver el cabezal este que tiene varios elementos, uno de ellos es la placa de apoyo, esta placa debajo lleva una rosca para enroscar en el trípode o en la rótula de bola de nuestro trípode y sobre él hay una placa que, como veis, está graduada, que por medio de una escuadra y de un tornillo, veis, una escuadra aquí, el tornillo, sujeta el soporte este vertical. Aquí nos encontramos, esto es un pequeño destornillador para que apretemos o aflojemos lo que necesitamos que lleva un imán y gracias al imán se sujeta con esta placa. Y encima de ello tenemos este pequeño nivel de burbuja que va muy bien para situarlo en posición horizontal. Una vez tengamos esto puesto en situación horizontal, pues hemos de ir controlando mientras realizamos la panorámica para que no hayamos movido el nivel. Después tenemos esta placa, esta placa que lleva varios agujeros, aquí vemos que lleva dos agujeros y aquí también lleva dos agujeros. Están a la misma medida. ¿Esto qué hace? Bien, esto es para el eje de giro, este de aquí, lo podemos situar en dos posiciones, este brazo, si queramos hacer una fotografía con la cámara horizontal, que sea horizontal o lo que se llama cilíndrica, exclusivamente cilíndrica, o la queramos hacer de 360 x 180, una fotografía inmersiva, en ese caso necesitamos situarlo aquí. Si queremos hacer simplemente la fotografía en cilíndrico, panorámica lo tenemos aquí. Entonces aquí pasamos el eje este y este agujero, que es el mismo que este, nos permitirá ver una graduación que lleva esta pieza. Entonces podemos en cada momento determinar cuántos grados movemos. Así como sobre el eje vertical, perdón, sobre el eje vertical, esta placa va graduada y podemos calcular o saber cuáles los grados que necesita nuestra cámara, se los podemos dar. Si nuestra cámara tenemos que moverla a 40 grados, pues vamos girando 40 grados cada vez y esto nos da el giro que tenemos. Va muy bien porque así no hace falta estar mirando por el visor si las cámaras o las fotografías se superponen lo suficiente. Normalmente lo haremos con la misma cámara y el mismo objetivo siempre, con lo cual estos datos ya los tendremos. Bien, tenemos esta placa que sobre esta placa tenemos esta pequeñilla de aquí que con esos dos tornillos se desliza hacia un lado y hacia otro. Aquí va collada nuestra cámara y como vemos también tiene unas reglas para poder tomar la medida si vamos para arriba o vamos para abajo. O sea, si desplazamos hacia adelante lo desplazamos hacia atrás. Eso nos puede servir cuando tenemos ya o utilizamos varias cámaras pues podemos tomar las medidas tanto esta de aquí como esta de aquí las podemos tomar para cada objetivo y cada cámara que utilicemos y poder graduar rápidamente nuestra cámara. Vemos este tornillo de aquí que es el que sujeta la cámara que está aquí y estos dos son solamente de fijación. como elementos a tener en cuenta vamos a tener en primer lugar el nivel en segundo lugar el giro que le damos a cada fotografía y si hacemos una fotografía inmersiva los grados hacia arriba o hacia abajo hacia el cenit o el nadir que le tenemos que dar los podemos ver aquí y entonces tenemos una sistematización de nuestra toma de panorámicas. bien esto pesa bastante lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestro cabezal panorámico es de que en primer lugar que los elementos como son el cabezal y el trípode sean adecuados al peso y volumen de la cámara porque según que cámara puede no caber en un determinado cabezal eso en primer lugar en segundo si podemos utilizar siempre la misma cámara y el mismo objetivo el objetivo si tenemos un objetivo zoom acostumbrémonos a trabajar siempre en la misma distancia es decir en Canon suele venir un 18-55 de kit pues entonces siempre hacer a 18 a la foca de 18 milímetros las panorámicas entonces ya lo tenemos siempre fijo no tendremos que mover porque cada vez que se mueve podemos perder el punto el punto nodal en el próximo tutorial hablaremos del punto nodal y explicaremos cómo podemos encontrarlo es mejor la distancia focal más corta porque supondrá que tenemos que nos abarcará más campo y tendremos que dar menos movimientos a la cámara no es lo mismo trabajar con un 50 milímetros que con un 18 y no es lo mismo trabajar con un 18 que con 8 milímetros ojo de pez los ojos de pez podríamos decir de que aún yendo bien no os dejéis engañar porque encontraréis en primer lugar que os dicen un ojo de pez de 180 grados de visión vale sí pero eso suele ser referido a las cámaras de formato completo o full frame entonces si tenéis una cámara más pequeña de APS-C allí ya no tendréis los 180 grados sino que os saldrán ser unos 180 grados en diagonal os saldrán unas pequeñas esquinas negras o bien puede ser como es el caso el que yo tengo es un Vivitar de 8 milímetros que es es de marco completo es decir no tiene ninguna ninguna escena entonces me cubre unos 160 grados en vertical con la medida más larga y entonces eso es lo que tenemos que contar y por lo tanto antes de de haceros con un ojo de pez sí tenéis posibilidad de probar cómo os va a hacerlo ojos de pez de 180 grados para APS-C yo no conozco ninguno puede ser que hay alguno pero no conozco en otro tutorial hablaremos de las características de los ojos de pez bueno pues entonces aquí os dejo termino el tutorial sobre todo agradeciendo que hayáis visto que hayáis aguantado todo este rollo y os agradezco enormemente que veáis los tutoriales y espero que os haya sido interesante muchas gracias y hasta el próximo no conozco no conozco Gracias por ver el video.